Bueno, volvemos con el segundo tramo de nuestra entrevista al presidente de la Liga de Fútbol, señor Antonio Montesioca, y al secretario señor Carlos Edaña, y volvemos hablando ahora sobre la actividad, lo que será la futura actividad en mayores. Por el hecho de que estamos ya a junio y que se va a jugar este torneo de juveniles, por suerte se va a jugar porque en una primera instancia se pensó que hasta no se iba a jugar a juveniles y se va a arrancar ya con los mayores, el campeonato que siempre se juega pionero del fútbol tranquerense, es decir, el torneo de iniciación, se piensa jugar en un solo domingo, tengo entendido, no sé si eso... Sí, efectivamente se va a jugar en una rueda, bien decir, en un campeonato relámpago, ¿no? Y después dos ruedas, ¿verdad? Hacerlo el primer domingo, no solo diría, cosa de evitar tiempos, que nos sobre tiempos, digamos, para la confraternidad, ¿entendés? Entonces, ahí es que se va a aprovechar en un domingo solo a hacer, como te decía anteriormente, un campeonato relámpago. Claro, eso no... ¿Confirmado todavía no? ¿Puede ser un domingo? No, 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 prácticamente lo hemos confirmado eso, ¿no? Es decir, el torneo... Puede ser también la fecha del 25 de agosto se va a utilizar. Sí, bueno, casi... O sea, que puede coincidir en esa, pero puede no coincidir porque pueden darse sus canciones de fecha. Hay que tener en cuenta que un domingo de agosto va a ser el plebiscito por la reforma constitucional. Es decir, ese domingo, no sé si lo tienen en cuenta, no se va a poder hacer la actividad ninguna. Pero es bueno saber eso, es decir, porque podría jugarse en una fecha o en dos fechas, entonces. Es decir, terminar ese torneo de iniciación, comenzando, digamos, un domingo, terminando el 25 de agosto, el otro domingo, y después sí arrancar ya el torneo, el torneo, digamos, el torneo oficial. Sí, bueno, bueno, pero pensamos que no llegamos al 25 de agosto para empezar el campeonato mayor. Solo caiga una suspensión en el juvenil, como lo decía Gáñez recién. Pero si no, no. Todo depende de la participación o no de los mismos colores. O sea, cambian totalmente la cantidad de fecha, con cinco cuadros. También no sé si tienen en cuenta eso para hacerlo a dos ruedas o a tres ruedas. Bueno, la primera rueda sería ese, que es el campeonato de Lamba. Esa sería la primera rueda. Sería lo que es el preparación, normalmente. Se jugaría en un día solo. Claro, claro, pero eso es el preparación. Digo, ya entrando al campeonato oficial, ¿ese torneo de preparación se tiene en cuenta para el oficial? No, no, no. Al próximo domingo comienza el oficial. Claro, ya, el torneo se queda terminado. Sí, 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 sí. Claro. Se juega ese campeonato relámpago como preparación. Se juega, el domingo siguiente se comenzaría el campeonato oficial. Por eso, es importante saber si, o sea, si va a jugar a dos ruedas o a tres ruedas. Porque si ir a un... En vez de tomarlo por tres ruedas, se ha tomado esa decisión de hacer en un campeonato de relámpagos para quitarle un poquito de tiempo, ¿viste? Para cortar, que nos dé tiempo para ir con fraternidades, ¿entendiste? Sí, entonces se juega un relámpago y después, el domingo siguiente, se comienza el campeonato. No sé si la liga trató... Viene a salir con dos ruedas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, reglamentariamente, la liga está obligada a hacer los dos campeonatos, preparación y oficial. Para no hacerlo, tendría que tener la atorciación de la salvia. Entonces, preparación se va a hacer en una sola fecha. En el caso del 0-4, va a dejar regular en el mismo día. Claro, claro. Dos partidos y... ¿Y la final? Claro, yo entendí mal porque, como me había dicho, que se tomaba eso como la primera rueda del oficial. Claro, pero... Bueno, generalmente lo que pasa es que la preparación era una primera rueda del oficial y el campeonato en total era antirrueda. Por eso. En este caso es un preparación, una fecha sola y después inicia el otro a dos ruedas. Claro, el campeonato juvenil ya tiene, se va a llamar 75 años, se va a denominar 75 años el club atlético tranquilo. No sé si ya se ha hablado, si ha tenido en cuenta algún nombre para el campeonato de preparación. O una denominación también para el campeonato oficial. Creo que hay dos... Bueno, para el campeonato de preparación ya había... Hay un trofeo donado por... Ahora en este momento es el nombre... Por una empresa. Por este... Por una empresa. Para la gente, en homenaje a la gente que construyó el muro. El año pasado se hizo un homenaje. Y la persona se le vino y donó un trofeo. ¿Cómo era el...? O sea que ya hay un trofeo. Ya hay un trofeo y tal vez ese campeonato se llame... Lleve el nombre del muro... O una denominación que... Que haga un homenaje. Un homenaje a esa gente. Claro. Y el otro todavía no está decidido. Es el campeonato oficial. Para el oficial no está. Claro. En el asunto de la... Es un asunto, por supuesto, justamente en este año también importante. El asunto del seleccionado, tranquilos. A pesar del año, se tiene pensado... Ya se ha entrado, digamos, en comunicación con... Con las otras dos ligas para hacer con fraternidad. Bueno, en eso tenemos entendido que sí que... Si las cosas acompañan bien, que no haya problema en Corrales y Bichadero... Lo vamos a jugar de nuevo, ¿no? Va a haber dificultad sin lugar a dudas, pero... Pienso que se va a jugar que... No se ha estado por dentro con ellos. Creo que de nosotros nadie se ha entrevistado con ellos. Pero... No me da la idea de que... Con fraternidad sale a la estación, si lo quieran. O sea que por lo menos acá, en Tranqueras, existe la voluntad de que... Porque en el año 24, año electoral, no hubo... No se realiza con fraternidad. Sí, pero no hubo ni fútbol, ¿verdad? No hubo. Por eso decir... En el 89 hubo una especie de un campeonato cortito. Que fue, creo... Que se terminó antes del final mismo. Pero en esos dos años, justamente, conviene recordar que en esos dos años no hubieron... No hubieron con fraternidad. Pero también conviene recordar que en esos dos años no se terminó. Es decir, en el 84 no se jugó el campeonato local. En el 89 se empezó y no se terminó. Aquí ya damos el puntapié por lo menos de iniciarlo y ojalá se termine. O sea, al empezar y al terminarlo ya estamos, digamos, haciendo algo que no se hicieron esos dos años para después entrar ya a la actividad del seleccionado. Claro, por eso nosotros venimos ajustando el campeonato. Con lugar a que dé tiempo, ¿viste? Porque esperemos de que salga con fraternidad. Creo que por el 18 o 20 de octubre. La intención es que iría a hacer la temporada completa. Claro. Entonces se están tratando de ajustar toda la fecha para que dé... Para que obviamente quede el tiempo necesario y mayor en preparación y oficial y campeonato con fraternidad. Creo que en la central liga hay intención para que salga por lo menos en corrales. Creo que sí, que sí. Yo creo que sí que en los dos lados. Por lo menos la liga, el campeonato ya está en marcha y todo eso sería... Es interesante. Vamos a la segunda pausa comercial. Y volvemos con la tercera y última parte de la entrevista al presidente y al secretario de la Liga de Fútbol de Tranquiles.